Siguen llegando cartas desde China, argumentos que tienen que ver con aranceles, chicks, dinero, inversiones, vigilancia eterna por parte de China para querer pasarle por encima a los Estados Unidos. Nosotros tenemos la suerte de disponer de una gran advertencia. El doctor Rafael Marrero tiene toda la información y la experiencia suficiente como para ilustrarnos en estos temas en tiempos del segmentazo. Doctor Marrero, bienvenido. Muy buenas tardes, Sánchez Gras. Muchísimas gracias. ¿De qué se trata esta nueva emboscada China, maestro? Bueno, pues resulta que los gravámenes que había propuesto el presidente Trump no eran tan malos. Nada. Cuando la presente administración no solamente se ha beneficiado en recaudación de divisas que ya sobrepasan los 100 billones de dólares, recolectando precisamente las tarifas que había propuesto Trump, sino que ahora quieren subir el porciento del gravamen para recaudar mayor dinero y también para poner a los Estados Unidos en una posición competitiva, que es lo que siempre quiso hacer el presidente Donald Trump. ¿Qué interpretación podemos dar de todo esto, maestro? Porque aquí todo el mundo está queriendo desempeñar algo que en el mundo del teatro se conoce como mundo de roles demócratas que quieren pintarse la cara para parecer republicanos, republicanos que no les alcanza la tempera y de momento parecen demócratas, posturas que parecen ser permisivas. Pero quien mejor interpreta todas las posturas, toda la debilidad y todo lo que está pasando es sin duda China. Están de guardia mirándolo todo. ¿Qué se puede hacer? Mire, nosotros tenemos que empezar a planificar las cosas y los esfuerzos de política exterior, no de planificar la economía porque la economía debe fluir libremente bajo un mercado libre, pero sí tomar medidas para proteger los intereses de Estados Unidos en materia económica. Por ejemplo, creo que es muy razonable y muy inteligente poner un 100% en vehículos eléctricos, porque realmente se trata de frenar la importación de lo que ellos sobreproducen y que luego están subsidiando con fondos que ellos mismos sacan de la nueva ruta de seda que tienen ellos que se llama el Belt Road Initiative, que es la política que yo llamo del social imperialismo chino, de expansión sobre todo en América Latina, donde tienen agarrado a muchas naciones por el cuello y se piensan quedar con los puertos y la infraestructura al incumplir estos países con la deuda. Entonces, realmente estamos hablando de que estas medidas para nada suben o aumentan la inflación, como insinuó la señora Kamala Harris, quien no sabe absolutamente nada de economía porque tan solo hace unos días, unos pocos días, en el encuentro que tuvo con el presidente Trump, que fue televisado nacionalmente, que no fue un debate, sino el encuentro ese, con un discurso aprendido, empezó a reprocharle a él y frases ya realmente, ya previamente acordadas, quiso reprocharle a él el hecho de que impuso los gravámenes y que estos gravámenes y aranceles realmente resultarían en una pérdida del consumo y también en aumento de la inflación, lo cual es completamente falso. Sánchez Grass, aquí es donde se separan realmente los analistas serios de temas como este y lo que son los opinólogos y los que copian y pegan de Google, que es lo que hace el personal de esta señora, la plantilla de esta señora, que para empezar no tiene un solo economista graduado en su plantilla de empleados. Mire, estamos hablando de que esto representa apenas el 0.07% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, así que realmente no va a impactar de manera significativa y en lo mínimo realmente el tema de la inflación. O sea, estas medidas son específicamente encaminadas a los vehículos eléctricos, electric vehicles, y un 100% en los vehículos eléctricos y el 50% en los semiconductores y esto tendría un impacto mínimo en la economía realmente. Estamos hablando del 4% del comercio entre Estados Unidos y China y que representa aproximadamente menos del 7% del PIB, del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Así que realmente no se trata de una medida inflacionaria, al contrario, lo que va a hacer es poner medidas para evitar la importación desmedida de productos que se hacen fuera del país, para fomentar la manufactura local, para crear condiciones, para crear una clase media estadounidense. Todas estas ideas, por supuesto, se las han robado a Donald Trump, quien fue realmente el que impulsó estas medidas. Maestro, al llegar el candidato Trump a la Casa Blanca, Yo me temo que tendría que ajustarle las tuercas inmediatamente a un hijo suyo que anda desperdigado por el mundo, cuyo nombre es Tratado de Libre Comercio. Veo a China al acecho con sabor a mudanza para México en aras de que se produzcan intereses propios de China en México para que, amparados en la permisibilidad del Tratado de Libre Comercio, todos esos productos puedan cruzar la frontera como Dios los trajo al mundo sin tener ningún impedimento. Sería un costo político muy alto para el padre tener que apretarle los cinturones a su propio hijo, porque este Tratado de Libre Comercio, como lo conocemos hoy, lo negoció el presidente Trump en su momento, en su mandato, logró ajustar y poner en cintura a México, poner a Canadá y sumar ganancias y volúmenes. Pero ahora entonces nos querrán decir que es tan inestable emocionalmente que quiere destruir lo que él mismo fraguó. Remedialmente, ¿qué habría que hacer con este Tratado de Libre Comercio para que China no finja ahora ser mariachi? Una de las cosas que tenemos que hacer es, sobre todo, garantizar los controles para las compañías que reubican su producción y todo lo que es el ensamblaje dentro de las maquiladoras en México. Hay que definir de manera operacional cuáles son los controles internos que en México, como aliado comercial, como socio comercial de Estados Unidos, que ellos deben garantizar si quieren ser parte de este Tratado de Libre Comercio. Eso es fundamental, porque no podemos permitir que los chinos se nos cuelen por la cocina, que es lo que están haciendo ahora mismo. Tengo analistas en México que están revisando varias compañías, están analizando realmente las operaciones de estas compañías, maestro, y que podemos decir, dentro de un poco tiempo vamos a identificar cuáles son las compañías que están en componenda con la República Popular China y de dónde está saliendo la producción, que ahora están reempaquetando y luego importando a Estados Unidos. Exportando y importando. O sea, revendedores. Sí, sí, revendedores de cierta forma, pero lo que están haciendo es tomar lo que se llama un loophole. O sea, ellos buscan siempre un filo. Los chinos son así. Ellos siempre buscan un filo y se aprovechan de esa ambigüedad en la definición de las reglas o de la normativa para entonces establecer una relación comercial con una planta maquiladora en México, que es lo que hacen ellos fundamentalmente. Estamos hablando de third-party logistics, o sea, logística de terceros y de fourth-party logistics. Todo lo que es ensamblaje tiene ciertas definiciones que no están muy claras. Lo que sí creo es que fue brillante la redefinición de la relación que teníamos con México bajo el NAFTA, que fue un desastre. Y realmente esta relación ha sido de mayor provecho para Estados Unidos, lo que, como toda relación, cada cierto tiempo hay que revaluar los términos y las condiciones para garantizar que los socios estén cumpliendo con sus compromisos. Bueno, pues cualquier pregunta acerca del tema China, les voy a decir algo. Todas las respuestas están en la guerra de independencia de los Estados Unidos contra China del doctor Rafael Marrero. América 2.0. Un libro imprescindible para entender los mensajes geoestratégicos, los mensajes más exactos de la mercadotecnia y de la expansión china en este momento. La guerra de independencia de los Estados Unidos contra China del doctor Rafael Marrero, disponible y a la venta en todas las plataformas para leer y entender mejor a nuestro mundo. Doctor Marrero, un abrazo. Gracias por su tiempo. Bendiciones a ustedes. Gracias. Gracias.